fotos de francisco sesión 1 luga luz natural bien francisco, bien, 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 me encanta, me gusta la foto, muy buena muy buena, muy buena la diagonal, muy lindo, muy lindo como quedó hay algo que es clave para el éxito en esta foto que es que todo el perímetro de la cabeza de ella quedó sobre un spot despejado de la imagen no está siendo tocado, interceptado por árboles, líneas, ni cosas sino que está en un spot perfectamente visible, muy buena foto, muy linda muy prolífica bien, también me gusta, es la única que vi con esta composición o con esta pose si querés quedó bien, fijate este espacio, francisco, y trasladalo abajo para que te mejore esta relación de aspecto del cuerpo que quede más estilizado no hay nada para ver acá, es un tono claro además que es muy pesado visualmente, o sea, distractivo para el ojo y estaría bueno que lo traslades a la parte de abajo acá está impecable, prefiero que cortes así a que quede demasiado aire arriba, acá está impecable, fijate como ella queda completamente estilizada, con respecto a la forma del cuerpo acá ok bien, bien buena foto está bien todo, bien la composición el manejo de la cámara, el enfoque, medición de luz perfecto vamos a dar la foto con flash está bien, te quedó un poco, o sea, está bien técnicamente no tengo nada que objetar pero te quedó un poco cerrada, entonces no sale mucho el fondo y queda como muy tensa ella, está como demasiado posada la foto no sé, no, me gusta, por lo menos a mí me gusta lo que es más actitudinal lo que queda más natural, y acá está como un poco forzada a ver ahí vamos bien, esta está muy prolita perfecto, acá da perfecto para el centrado los codos te equilibran toda la foto tenés un fondo totalmente homogéneo bien usado buena la expresión esto es lo que los americanos llaman headshots son fotos que se usan mucho para casting y bueno, está bueno que trabajes con la actitud de ella poses, hablarle, que haga distintas caras siempre vas conservando el encuadre, pero bueno, las fotos van cambiando obviamente bien, bien también, me gusta mucho esta foto está muy buena, está muy buena como quedó la boca de ella, la expresión y la remera muy linda foto impecable también, perfectamente compuesta muy bien compuesta, todo bien bien el horizonte, bien la exposición el balance de iluminación el fondo queda como apagado, ¿no? como si fuera un casi un montaje está bien colocada ella en el tercio de la derecha está todo muy prolijo esta no me gusta tanto está bien la foto, pero no me gusta tanto la pose, no sé no creo que nadie se vaya a parar así en la calle y hoy las fotos que se usan son fotos muy de lo que es lifestyle, ¿no? de estilo de vida más natural, menos posado no sé, con no tanta mirada a cámara y esta es como muy artificial, ¿sí? la posición de las manos, la mirada a cámara, la sonrisa o sea, son como por ahí demasiados elementos no sé, es lo que me pasa a mí técnicamente está bien, pero está como un poco demasiado vamos a ver los favoritos a ver, perdón venimos de acá, ¿no? ok ok no quiero saltar ninguna carpeta favoritas bien, linda foto me gusta me gusta, me gusta está perfecta la síntesis el elemento de atrás, es un fondo cómo pega la luz bien la cara de la expresión de ella mucho más natural muy buena muy buena la estructura, la campera con este todono muy bueno bien igual me sigue gustando mucho la primera que viene esa tendría que ponerla en favorita esta también está buena pero la primera muy linda foto bien, bien bien angular ahí perfecto perfecto ok ok el cuadro de película nacional bueno bien me gusta está buena hay que jugar con esto te quedó muy prolija la exposición y acá sí hay una buena lectura del fondo me doy cuenta perfectamente de la estación de tren de sin haber estado ahí tengo una buena lectura de dónde está y de que está parada en una guía y acá me quedó otra vez media armada la foto no sé está como muy rígida ella, no? la pose un poco forzada por ahí con una pose una pose más relajada este funcionaría mejor la composición la composición está impecable y el uso del fondo también quedó muy bien esta está bien prueben le cortaste casi las muñecas necesita un poco darse un poco más abajo y el tema que tiene este es que parece una foto estudio lo dije en un vídeo anterior mirar el resto de los vídeos pero casi no tiene sentido estar en exteriores para hacer esta esta foto así con un fondo gris y con un cuadro tan apretado, no? el trabajo en exteriores por lo general se hace para usar la locación para que se vea el lugar para nada para usarla a favor de la imagen y acá está como todo demasiado por ahí ajustado, no? demasiado apretado esta me encanta me encanta muy, muy, muy linda foto muy, muy linda muy, muy linda muy prolija muy buena la expresión de ella la línea, el horizonte la exposición muy, muy linda foto muy buena foto bien, Francisco de buenas fotos en favoritas tendrás que haber puesto la primera en blanco y negro que tendrá esa luz natural a ver a ver a ver en la